La República de Panamá y los Estados Unidos Mexicanos firmaron este jueves el Tratado del Libre Comercio en ceremonia protocolar que tuvo como testigos a los presidentes Ricardo Martinelli y Enrique Peña Nieto. El TLC, negociado en una segunda etapa de cinco rondas sostenidas desde el año pasado, concreta el acuerdo de apertura comercial entre ambas naciones. En la ceremonia estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto, quien también manifestó complacencia por este logro de la diplomacia económica panameña que además fortalece las históricas relaciones entre Panamá y México.